Hola Virgo, hoy es domingo 25 de noviembre de 2018 y si te encuentras en espera de una palabra de reconciliación, una solución o un compromiso y consideras que esa persona que te interesa no sabe qué decir, entonces da tú el primer paso, pero sin imposiciones ni exigencias extravagantes. Una actitud receptiva es todo lo que necesitas para sacar adelante tus asuntos sentimentales sin mayores complicaciones. No aceleres nada, toma tu tiempo, para hacer lo que piensas y mientras tanto disfruta de lo que está llegando a tu vida. Espera que las frutas caigan maduras por su propio peso y no las recojas cuando todavía están verdes. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en este domingo no compliques tu estado de salud con sustancias tóxicas ni con la aplicación de medicamentos extraños que podrían alterar tu delicado balance de la piel. En cuanto al trabajo, no vayas a empezar algo desconocido para ti, sobre todo si esos potenciales supervisores o superiores para ti tienen fama de ser personas poco responsables que prometen mucho y luego cumplen poco. En cuanto al dinero, se avecina una situación nueva en algún viaje o en el azar donde puede haber muchas posibilidades de incrementar tus ingresos. Hay una agradable sorpresa que cuajará los primeros días de la próxima semana y por lo tanto debes estar al tanto y alerta por si sucede cualquier movimiento que puedas aprovechar. En cuanto al amor, si hubo discusiones o pleitos entre ambos y tienes pareja estable, inclusive un alejamiento de tu lado o de tu hogar, no pienses que todo está perdido ni que todo se ha terminado para siempre. Espera y verás soluciones donde esté. Es un buen momento astral para ti con la energía del planeta Marte, que te confiere poder, valentía y decisión. Si estás soltero o soltera, aunque inicialmente te digan que no, no te eres por vencido ni por vencida ante una negativa sentimental. Insiste y el triunfo estará de tu mano. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar es una corazonada asociada con quien te inspira sentimentalmente desde que le conoces. En negativo, lo que tienes que evitar es la desconfianza, dudar del cariño o de afecto de alguien que está contigo. Cuidado con desconfiar con ello, Virgo. Si están contigo es porque quieren estar. Y cuidado también con las actitudes alejadas o frías y de algún modo distantes. Por lo general, también si eres estudiante o estás pensando en estudiar alguna materia, hoy domingo es un día interesante para poner las cosas en contexto, para poner las cosas que quieres embarcar en la próxima semana entrante. Todas esas cosas que quieres tener bien organizadas, bien estipuladas. Además, tu Virgo eres una persona muy organizado o organizada a la hora de preparar absolutamente todo. Así que hoy día de arreglos, soluciones y perspectivas positivas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día estable, feliz y poderoso. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día increíblemente positivo, con una energía maravillosa. Si estás con alguien de este signo, te sentirás bien, te sentirás feliz. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, Virgo, puedes tener una conexión mental fabulosa. Puedes encontrar a gente que piense como tú, que opine similar, que tengáis muchos puntos en común. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa nada. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que conozcas tu destino gratis todos los días. Escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y, sobre todo, Virgo, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!